¡Suscríbete al canal! Un teclado de membrana, un teclado con leds, un teclado retroiluminado, trae su tecladito que se ve ahí en la pantalla y trae un mouse óptico que también es gamer con 5 botones, tiene 5 botones, tiene el clic izquierdo, clic derecho, 2 botones ajustables y el botón de los DPI's, es un muy buen mouse, bueno también tiene el scroll y se puede hundir obviamente también el scroll, Este es un mouse óptico, vean tiene 7 diferentes colores de led que van cambiando conforme le vayas dando clic y conforme vaya pasando el tiempo, no es ajustable sus colores, van cambiando automáticamente y el teclado tiene 3 colores diferentes, que es el morado, es el azul y es el rojo Y tiene una opción para que esté intercalando los colores automáticamente, para que se esté intercalando los colores y también tiene una opción para desactivar los leds, obviamente si a ti no te gustan los leds O si dices voy a dejar el teclado, voy a dejar la computadora prendida en la noche y ya no quiero que se vean los leds, también hay una opción de apagar Este como están viendo el unboxing es con una sola mano, batallé bastante para hacer este unboxing ya que no había nadie en casa que me ayudara y no cuento con un tripie o una base para apoyar la cámara del celular Así que decidí hacerlo con una sola mano y quedó bastante malito el unboxing, por eso estoy comentando por encima de él, para hablarle un poquito más de lo que son las características de este teclado Este teclado es un teclado de membrana con sus leds diferentes colores, como ya lo habíamos hablado ahorita y tiene 4 niveles de ajuste para el brillo en sus leds Puedes ponerlo completamente bajo, puedes ponerlo apagado el brillo, puedes ponerlo un nivel medio y un nivel alto de brillo en sus leds En la parte de las F1 hasta F12 pues tienen sus teclas multimedia que son para bajar, subir volumen, bloquear las teclas, subir el brillo, bajar el brillo, ponerle play, cambiar de canción Irnos a mandar un correo o irnos a home, esas son las teclas de encima que tiene este teclado También vamos a estar hablando un poquito de lo que es el mouse, vamos a hablar un poquito del mouse óptico Tiene hasta 2400 DPI, 800, 1200, 1600 y 2400 DPI que son Para ajustar el movimiento del puntero, esto sirve para los shooters o para algunos juegos si quieres que gire más rápido Si quieres que gire mucho más lento en los DPI Está bastante bueno este teclado y este kit gamer, está muy muy bueno, la verdad es que me costó muchísimo, muy barato Yo tenía un cupón que me llegó al correo de Lineo de 200 pesos Y este kit cuesta 409 pesos en la tienda lineo.com.mx Y entonces me hicieron el descuento y me costó 209 pesos La verdad es que por 209 pesos no me arrepiento para nada de esta compra Funciona muy muy bien, incluso las teclas que son las de las flechas hacia arriba, hacia abajo Viene también incluso ASDW Y puedes cambiar en las opciones, cambiar las opciones de que las teclas ASW sean como hacia arriba, hacia abajo Los puedes intercalar, la verdad es que me gustó mucho Tienen bastantes funciones combinadas este tecladito y funciona muchísimo, muy bien Les voy a estar dejando algunos reviews de lo que es este teclado ya instalado con sus LEDs Les voy a dejar ahí al final del video unos reviews Como se ve ya con sus LEDs a todo el brillo y también el mouse óptico Como se ve, se ve bastante bien la verdad Y bueno, espero que disfruten de este unboxing La verdad es que quedó bastante malito el unboxing Pero espero que disfruten del video, disfruten la calidad óptima de este teclado Y no me arrepiento, la verdad es que lo recomiendo bastante Espero que disfruten de este video y todos nos vemos a la próxima Y... Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!